¿No te vas a enseñar, no? ¿El rey tiene chubar? ¡No! ¡Eh! El rey, tú chate. 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 Yo hablé. Yo hablé. Yo no me callé. Ahora que está bien. El rey, tú chate. 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 ¿Verdad? Pero aquí estamos tú en medio de la pandemia. Echándole ganas tú. Aquí ando haciendo la de electricista un rato. ¿Verdad? Lo que está puesto nomás. Porque yo no puedo hacer una conexión desde abajo, ¿no? De lo que ya está puesto. Lo más cambiar un poquito, x. Pero aquí andamos, tío. ¡Mate! ¿Qué falta? ¿Qué falta? ¿Qué falta esto? Mateo ¡Hey! Vengo de casa de un aprendizador que es como decir que vengo de casa de Rosa Vecina Rosa Vecina Rosa ya ha desaparecido la llevaron a otra casa en un malo Copa Copa Ven Copa